Ah, por cierto antes, buscando huevos, ¿cómo ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues de pronto ha salido un humo rojo y ha aparecido un ninja, ¿sabes? He tenido que luchar contra él, ¿y sabes lo que ha pasado después? ¿El clan Giga? Sí. ¿Qué te ha dado? Que me ha dejado eso. ¡Ay, no! Plátanos re Dios. Se ha convertido en mi momento favorito de Animal Crossing. ¿No te ha dado ninguna rupia? No, era un pobre. ¡Maldito! ¡Hola animalitos cocineros! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf. ¡Welcome a Amiibo! Y chicos, ha llegado el día de la caza del huevo. Y para buscar todos los huevos que hay escondidos por East Town, no voy a estar sola. He buscado algo de ayuda, así que... Por favor, cuando quieras. ¡Hola animalitos! Bueno, veo que viene súper aventurerosa. Sí, 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 hay que ir en búsqueda del huevo perdido. Bueno, estás preparado para cualquier aventura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estás muy guaposa. Me falta la espada, pero... ¿Te imaginas que se pudiera? ¡Buah! Imagínate que te podías llevar en la mano la espada por ahí. ¡Buah! Como si fuera el martillo ese que hay que va golpeando, pues igual. Tengo el martillito. Pero bueno, Zach, no sé si tú alguna vez has jugado a la caza del huevo en Animal Crossing. No. Yo sí que jugué, creo que el año pasado. Pero creo que deberíamos ir a hablar con Coti Conejal, que no sé si lo conoces, pero es todo un personaje. No. Quiero que he visto imágenes suyas un poco perturbadoras. Diría que es el personaje más siniestro de todo Animal Crossing. Sí, sí. Quiero que encaja mejor en el videojuego este del Freddy's. Cinco noches de Freddy's. Después de esas Freddy's. Sabes más que en Animal Crossing. ¿No te imaginas? Bueno, o sea, vente para acá. Bueno, da más mal rollo que Soponcio. Es que Soponcio no da nada mal el rollo. Sí, sí. Bueno, pues no sé si es hembra o es macho. No sé si es conejo o si es un disfraz. Pero aquí tenemos... ¡Oh, Dios mío! Pero aquí tenemos a Coti Conejal. Por favor, ¿cómo puede ser tan mal rollero? Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar con él o con ella o con ello. Para que nos diga qué tenemos que hacer. Pues mira cómo los mira con sus ojos. Míralos. ¿Tú crees...? Parecen huevos de pasco a sus ojos. ¿Tú crees que nos está mirando? No sé. Sí, sí, sí. A ver qué se cuenta. Coti. Boing, boing. Hola, hola. Ya es primavera. Huele fenomenal. El conejo de la suerte me llaman. Soy Coti Conejal. Ay, se ha sentado osa. Sí, un aplauso. Se está aplaudiendo él mismo. Para que lo sepas, esto no es un disfraz. Aunque no busques... Así que no busques cremalleras. Dice que no es un disfraz, que es así. Ah, lo que iba. La primavera ha llegado. Las flores florecen. Y hace calorcito. Sí que es verdad. Sí que va haciendo buen tiempo. Sí, sí. Hace calorcito ya, ¿eh? ¿No te entran ganas de jugar y disfrutar del buen tiempo? Boing. Claro que sí. Juega conmigo. No te arrepentirás. Ganarás muchos premios. Y eso nunca está de más. Lo que hay que hacer para ganarse la vida. Es que da un... Tiene como doble personalidad, Zack. De repente me habla así en pequeñito. ¿Listo para empezar? Pues vamos allá. La caza del huevo es hoy. Madre mía, qué contento estoy. Y por eso este consejo te doy. Busca bien y con atención. Investiga cada rincón. A ver si encuentras un montón. Todo eso. ¿Eh? ¿Te ha quedado claro? He escondido seis huevos diferentes por todo el pueblo. ¿Vale? Tenemos seis huevos que encontrar. Encuéntralos y tráemelos. Si encuentras los seis, te daré un premio genial. Por cierto, no he escondido ninguno dentro de una casa o un edificio. No pierdas el tiempo buscando ahí. Busca por tierra, mar y aire. No te dejes ni un rincón. En un árbol, una roca, en el agua. A saber dónde estarán. Que tengas suerte. Y deja de mirarme así. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Zach, espero que te hayas traído tus herramientas. Sí, claro. Cuando quieras ya puedes bajarte del árbol. Me está hablando el árbol de Kun. ¿Todo este tiempo te está hablando el árbol? Sí, me está diciendo que no le hagamos caso. Ah, vale. Te habla el árbol de Zelda. Bueno, Zach, vamos a ver. Espero que te hayas traído tus herramientas. Pues quiero que sí. Porque vamos a necesitar... A ver, explícame. Entonces, este conejo tan perturbador... Sí. O tan amigable, porque aquí estamos diciendo perturbador, pero a lo mejor hay muchos animalitos crocineros de tu canal que le mola, que le gusta. No lo sé si hay alguien que le muele Coti Coneja. Que lo deje en el comentario. A mí me inquieta. Sí, sí, sí. Yo le digo una cosa. Yo voy por el pueblo por la noche aquí cazando animalicos y me aparece este... Vamos, me asusto. Vamos, me vuelvo a mi casa corriendo. Yo no sé si por la noche sigue estando, pero espero que no. Imagínate. Me daría mucha miedo. Que le brillen los ojos como a los conejos de verdad. Zach, céntrate, por favor. Vale, vale, vale. A ver. ¿Tienes pala? Sí, pero la tengo en los sobres. En los sobres. Vas a necesitar... ¿Qué necesito? Pala. Una pala. Una caña de pescar. Una caña de pescar. Un tirachinas. Un tirachinas, a ver. Y el traje de buceo. Uy, eso no lo sé si lo tengo. Pues más te vale. Sí, sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Vale, un hacha no, ¿verdad? No, creo que no. Vale, a ver, mira. A ver si... A ver. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Me has dicho? Repito, pala. Una pala. Una, aquí, la pala. Pala en mano. Vale. Una caña de pescar. Eso no. Tampoco. Una caña de pescar. Muy bien. No estoy segura, no estoy segura si hace falta red. Yo creo que no, pero bueno, está bien tenércida. Pues el graso tenemos. Vale. No, por eso... ¿Un tirachinas? ¿Un tirachinas? ¿Y el traje de buzo? El traje de buzo, sí, creo que sí. Vamos a ver. Madre mía, vamos a perder todo el tiempo. Aquí estamos. Ay, mira, Link, con su traje de buzo. Sí. Ay, qué mono. De Zora, mira. Tienes un plus en nadar. Bueno, a ver, hay cinco tipos diferentes. Madre mía, también está Juana. Hoy estamos que lo damos. Hay cinco tipos de huevos diferentes. Uno lo vamos a encontrar en rocas, creo yo. Vale, entonces nos separamos. Sí, tenemos que coger la pala y golpear rocas, porque algunas de ellas creo yo que van a ser trampa. ¡He encontrado un huevo! ¡Huevo rupestre! Vale, el huevo rupestre sale de las rocas. Vale, qué rápida eres. ¿Has visto? También tenemos agujeros por el suelo que tenemos que excavar. A ver. ¡He encontrado otro! Ven que son seis, ¿eh? Dejadme alguno. Que son cinco. Bueno, yo creo que habrá más de uno de cada tipo, ¿eh? Bueno, bueno, aquí tengo uno. He encontrado un huevo terrestre. Vale, yo creo que hay más de uno de cada tipo. Vale. También tenemos que sacudir árboles. ¡Me he caído una trampa! Escucho, te escucho por ahí. Vale. Hola, bienven. ¡Holi! Ya tenemos dos tipos diferentes de huevo. También tenemos el... ¿Eh? ¿Qué haces? Arreglando del pueblo. Si ves globos sobrevolando encima tuyo, también tendrás que tirarles. Que tirarles. Pero es que es un problema. ¿Por qué? Porque el pueblo está lleno de diseños. Vale, pues antes de... He encontrado otro huevo terrestre. Muy bien. Pues ten cuidado porque cuando sacudes también árboles tienes que tener en cuenta que si hay diseños no caerán. Así que quitas el diseño y después sacudes el árbol. ¡Qué mal, eh! Y ten cuidado con las abejas. A ver, yo tengo aquí unos árboles pero no quiero que me piquen. Y no estás chusquis en casa. ¿Y estás repollo? Por favor. Vale, sí, repollo sí que está. Voy a intentar sacudir el árbol. A ver. Vale, cae una moneda que la he perdido porque ha caído en diseños. Y este... A ver, este... Otra moneda. ¡Otro huevo! ¿Cómo lo has encontrado? ¿Qué tipo es? Terrestre, otra vez. No he encontrado otros que no sean terrestres. ¿Por qué no buscas? Sí, busco. A ver. Esto por aquí. ¡Otro huevo! Vale. También tenemos que bucear. Madre mía. Hay un montón de rocas que son huevos. ¿Los árboles da igual unos que otros? Tiene que ser que no tengan fruta. Muy bien, o sea. Míralo, qué bonito. Como este, por ejemplo. Nada, este no tira nada. Vale, tengo un paseo de árboles que va de mi casa a Bártulos, que todos son que podrían darme el huevo de Pascua. Hay que tener cuidado. A ver. A ver, este. Voy a sacudirlo. ¡Sí! Ha caído un huevo arborio. Uy, he desenterrado un brote de bambú. Beben. Muy bien. Vale, tenemos el arborio, el terrestre y el rupetro. ¿Qué pasa? Que me he equivocado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Sag? ¿Dónde estás? ¿Puedes venir aquí? Vale, dime dónde es aquí y yo voy. ¿En tu bosque de bambú? ¿El del chuskis? El del reloj. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Pues intentaba tapar el agujero y me he llevado un cacho de bambú. No pasa nada. Porque esta parte tengo que quitarla porque chuskis necesita una decoración como se merece. Vale, vale. Ya puedes dejar de sudar. No ha pasado absolutamente nada. Aquí no ha pasado nada. Vale. Vale. Ya hemos encontrado tres tipos diferentes de huevo. Pero nos quedan dos diferentes. Queda el aéreo y el de mar. Vale, el de mar cuando deja mar avísame si vamos juntitos. Vale, me parece genial. Vale, vamos a ver. ¡Ey, otro huevo! Pero ha caído la flor. ¿Y no hay ningún globo? ¿Has perdido el huevo? Sí. Ten en cuenta que cuando caigan necesitan espacio. ¿Que si no? Ya, ya. Pero yo pensaba que las flores daban igual. ¡He perdido! Vale, me parece a mí que estos diseños voy a quitarlos. Es difícil, ¿eh? A ver. Voy a quitar este de aquí. Difícil tarea. Este de aquí. Y voy a sacudir este árbol. Y por favor que no caiga la vega. No quiero que me piquen. A ver. Voy a sacudir este. ¡Sí! ¡Ha caído un huevo! ¡Ha caído un huevo! ¿Lo robo, eh? ¡No me lo robes, eh! ¿Has visto algún globo caer? No, no, no. No, caer. Caer no, ni pasar. Ni pasar. A ver este de aquí. Mira, Dulce. ¿Qué pasa, Dulce? Ten cuidado con que hablas con Dulce, ¿eh? Que contenta me tienes. ¿Por qué? A ver. Se está haciendo una chica fuerte. Ya se ha hecho una chica fuerte y ahora no se quiere quitar la ropa que le regalaste. Ay, es lo bueno. Ahora nadie le va a vacilar. Nadie le va a vacilar. A ver, aquí hay otro agujero. A ver si es otro. Y bueno, tenemos que llevarle los cinco huevos después cuando los tengamos a Coti. A ver qué nos da. Hombre, de tierra hay, ¿eh? ¿De tierra hay, has dicho? Sí. Sí, sí, hay un montón. Vale, voy a ir dejándolos cerca del conejo ese. Vale, yo también. ¿Dónde lo dejamos? Vale. A ver, vente a la plaza. Mira qué felicidad tiene el conejo. Sí, es un poco siniestro, pero feliz. Vale, vamos a dejar aquí los huevitos para que tengamos espacio para buscar más. Y yo creo que estos huevos después los voy a utilizar para ir decorando el pueblo también. Creo que tengo contenta a Canela. Canela dice que tengo mucha basura por el pueblo. Pero es que me gusta dejar cositas. Vale, pues vamos a ponernos nuestros trajes de buzo. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo te puedes haber perdido tan pronto, Sag? ¿Es aquí? Vale, vente. A ver, ¿cómo te digo? Vente para el puente. A ver, ya viene. Sag viene. Sag está llegando. Estoy de aventura. ¿Estás yendo despacio, ¿verdad? No, no. Qué tramposo eres. Anda, vente para acá que nos vamos a lanzar por el acantilado. ¿Estás preparado? Sí. Claro, lo que pasa es que me dan miedo las alturas. Te dan miedo las alturas, es verdad. Pero eso es al Sag de verdad. No al Sag valiente de Animal Crossing. Vale, vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos? Sí. Saca tu traje. Póntelo. Me voy a quitar también los zapatitos. ¿Hay que quitarse los zapatos? No, porque me gusta. Pero tú puedes ir así si quieres. Ah. ¿Estás preparado? Está bueno. Te calzamos. Vale, y ahora, cuando yo te diga ya, tienes que ir hacia el acantilado y darle al A, ¿vale? Vale, aquí no. A ver, ¿dónde estás? ¿Aquí puedo? No tiene que haber arena. Tiene que haber agua. Vente para acá. Sí, no tiene que haber arena. Un poquito más para acá. Un poquito más para acá. A ver. Aquí vale, no te preocupes. ¿Tú crees que vale? Sí. Vale. Una, dos y tres. ¡Woo! Me encanta. Vale, Zack, ¿sabes pescar? Porque como tú eres tan nuevito en estas cosas. ¿Qué tal te da? ¡Woo! ¿Aquí hay algo? Aquí no tengo barra de cansancio. A ver, a ver. ¡Mira! Un huevo marítimo. ¡Ay, qué bien! Bueno, Zack, tú tienes que ir nadando con el A, ¿vale? Y cuando encuentres una manchita en el fondo, le das a la mano. ¿Esto eres tú? ¿Esto eres tú o qué es esto? ¿El qué? A ver, a ver, a ver. No, 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 yo estoy nadando. ¿No estás buceando? No, no. Vale, vale. Yo digo, a ver si va a ser Zack. No, no, no. ¡Un bogavante! ¡Qué aspecto más amenazante! Tengo aquí algo que puede ser también un huevo. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vamos, vamos! Oye, Zack, no te escucho pescar nada, ¿eh? Porque no encuentro nada. ¿Una ostra perlera? No es una ostra cualquiera. No, estoy a la de capitán. Y aquí no hay nada. Pero si me encontré ya tres cosas yo. Pues yo ninguna. Qué mala vista tienes, Zack. Me llevo las gafas, si te has dado cuenta. ¡Ay! A ver, también puedes distinguirlo porque habrán unas burbujitas arriba. Sí, sí, lo sé. Pero si vas nadando... No le harías que buceo, ni bien. Ah, vale, perdona, ¿eh? Porque yo creo que es la segunda. ¡Y! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se me acaba el aire! ¡Se me acaba! ¡Se me acabó! He pillado... ¡Un huevo marítimo! ¡Muy bien, ya tenemos dos! Y si se lo llevó a Coticonejal. Deberías. Pero aún nos falta un último huevo, que es el aéreo. A ver, yo creo que este sí que puede ser un huevo. ¿Pero tenemos que pillar seis de cada? ¡No! Yo creo que tenemos que pillar uno de cada. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Pasa que como que aquí el evento es uno de tanto en tanto. Vale, ya tenemos tres huevos marítimos. Vale. No sé dónde estás, Sag. ¿Pero qué te parece si salimos? Uy, por aquí no voy a poder salir. Es la playa trampa. ¿Qué te parece si salimos? ¡Ay, qué frío hacer! Y vamos a por... A por alguno aéreo. ¿Nos vemos en nuestras casas? Bueno, en la de tu doble y en la mía. Vale, vale. Porque recordad, chicos, que este no es el Sag que vive aquí, en este pueblo. Este, de hecho, se llama Andrés. Vale, voy a quitarme el traje. Fuera traje. Y zapatos de nuevo puestos. ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Qué tal? ¿Cuántos huevos has encontrado? Uno. Un triste huevo. Yo creo que he cogido tres. Vale, vamos a hablar con... No, vamos a hablar todavía, no. Vamos a dejarlo y tengo que estar pendientes del que nos falta, que es el aéreo. Además, yo sé que a ti te encantaba... ¿Dónde estás? Has dejado de seguirme, ¿verdad? Hombre, es que me estás poniendo zapatillas. Tienes unas prisas. Tengo unas prisas. Tengo que ir a la aventura, pero bien armado. Es peligroso ir solo. Yo recuerdo que a ti te encantaba explotar los globos que pasaban. Sí, lo que pasa es que ahora, claro, con todo este suelo lleno de cosas, es difícil. Este suelo lleno de cosas, pues tendrás que esperarte hasta que tengas un espacio en el suelo. Claro, eso dicen. Eso dicen. Bueno, a ver, tenemos el huevo rupestre, el huevo arbóreo. Ah, sí, voy a dejarlos, ¿verdad? El huevo terrestre. Voy a dejar mis huevos ahí. El huevo marítimo. A ver. Y el huevo rupestre, que ya te lo he dicho. Vale, tenemos uno, dos, tres, cuatro tipos diferentes de huevo. Nos falta el aéreo. Y yo aún no he visto ningún globo. Tú tampoco has visto ningún globo, ¿verdad? No, no, no. Ni he escuchado. Hay que estar atento. Hay que estar atento y escucharlo. Uy, una mariposa negra. Es una mariposa bianor. Vale, a ver si encuentro... Porque habían un montón de piedras por aquí que no me cuadraban. Le ven la aspecta. Le ven la aspecta. A ver, esta piedra sí que era. Sí, esta piedra sí que es. Aquí hay algo. A ver si es un huevo terrestre. Aquí estamos. Si escuchas, me avisas. Un fósil. ¿Un qué? Un fósil. Hay una piedra preciosa. Si escuchas algo, me avisas. Sí, claro, claro. Vale. ¿Quieres que te habéis ido también? Si escucho algo. Sí, pero hasta que llegue. Hasta que llegues. Ay, 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 ay. A ver. No sé si habré quitado ya todas las piedras. Creo que por cada cinco huevos te da un mueble de su colección. Buf, que es como sea tan bonito como él. Hombre, la serie de Pascua es bonita. De hecho, hay unos huevos súper graciosos. Que son como unas matrioscas. Otro huevo rupestre. Otro huevo rupestre. A ver, listo. Que tengo aquí otra. Que no sé si es de verdad o también es otro huevo. Ay, me he puesto a hablar con Aristo. ¿Qué te cuenta? ¿Qué pasa? Solo me vas a comerte esa cara de emoción para empezar bien el día. Entonces, ¿querías algo? ¿Cómo va todo, Aristo? ¿Qué pasa, Eleta? ¿Tienes visita? Sí, sí. Tienes que decirle a tus visitas que aquí tienes amigos importantes como yo. Ya lo sabes, Sag. Ay, ya listo. A ver si me deja que te voy a golpear la roca. Vale. ¡Otro para el bote! Y esta roca, esta creo que sí que es de verdad. Sí. Bueno, Sag, no te escucho nada. ¿Has conseguido algo? Nada, huevos terrestres solo. ¿Terrestres de los enterrados? Sí. Muy bien. Yo creo que estoy consiguiendo todos los rupestres. Y muchas brotes de bambú, por alguna razón que no entiendo. ¿Por qué se multiplican y se expanden por todas partes, Sag? Es como un virus, ¿no? ¿El qué? Son como un virus los brotes. Son como un virus. Es un brote. Creo que aquí tendrías... Lo que no encuentro es el ladrero. Tendrías que hablar con Resete, ¿no? Con Topos para que ayuden. Ay, mira, sería una buena idea. No lo había pensado. Pero no encuentro los que vuelan. No, no, no. ¿Sabes otra cosa siniestra de Coti Conejal? Mientras tú no estás cerca, está quieto como deprimido. Y cuando te acercas empieza a bailar. Chicos. Y luego, bueno, espérate que todavía no le hemos dado los huevos. Pero ya verás después cómo tiene frases que son joyitas, ¿eh? A ver. Voy a ponerme la mano. Es que la idea de ir dando huevos a un conejo no me parece muy atractiva. A lo mejor es que los has escondido él. Sí, sí, lo habrá escondido él. Lo que pasa es que como no estamos habituados a la tradición esta anglosajona o de donde venga, de esconder los huevos por ahí. Pero me parece divertida, la verdad. Sí, sí. O sea, como juego en la vida real, me parece divertido. Sí, sí, aquí es más normal ver eso por aquí también, pero como que no es normal. Aquí como mucho vemos los huevos de la mona, ¿no? Sí, qué bueno. Uy, por cierto, me he comido hoy una con un huevo de chocolate. Uy, qué bueno, qué bueno. Por favor, ¿por qué no hay globos? Mira que veo un montón de globos, ¿eh? Cuando no buscas, vamos. Claro, claro. Cuando está, no hay. Sí, siempre pasa lo mismo. Sí, sí. Seguro que sí, ahora mismo. Me voy del pueblo, aparecen 20. Seguro. Seguro que han dejado de salir por tu culpa. Por cierto, ¿dónde están? Ahí viene, ahí viene Shag, el del... Ahí viene Andrés. Con su tirachinas de plata a destruir todo. Pocas cosas tengo yo de oro, ¿eh? A ver este, también es otro huevo. Ay. Por favor, necesito por lo menos encontrar uno. No podemos terminar hasta que no encontremos uno aéreo. Diez horas después. Y bueno, animalitos, cada uno de vosotros, ¿cómo celebra esta fiesta en las Pascuas? ¿Cuánto huevo más? Una cosa en común es que no me la clase. No, no, sí, sí, eso era un gozo. Pues nosotros aquí lo que hacemos es comernos una mona de Pascua, pero hay muchas monas diferentes. Sí, aquí en donde... La que comemos aquí es de como si fuera un bollo de un pan que tiene anisitos por encima y también tiene un huevo. Normalmente suele ser un huevo cocido. A Sash le gusta con huevo cocido. A mí me gusta con el huevo de chocolate. Que hay, además mola mucho porque aquí tenemos la tradición de que cuando coges el huevo, hay una cancioncita, pero no me la sé, que lo coges, cantas la canción y le pegas el huevo a la frente para descascarlo en la frente de alguien. Pum, le pegas y lo rompes el huevo. Sí, y como siempre, como yo me como el huevo de chocolate, no se lo choco a nadie, pero Sash con su huevo cocido, tiene que coger mi frente y hacerme crash para abrirlo. ¿Dónde están los globos? También aquí es muy típico el empinar la cometa, el cachirulo que llamamos. Ah, sí, también es verdad. Antes te vas a un sitio, a la playa, por ejemplo, y coges la cometa, el cachirulo que llamamos y ahí lo embolas. Embolas la cometa, sí. Y bueno, y la longa de Pascua que está muy buena. Ay, sí, también. Vosotros, entonces, en vuestro territorio, ¿qué hacéis? ¿Hacéis esto de esconder los huevos por ahí? ¿Os coméis alguna comida típica o alguna acción? Dejadlo en el comentario, así nos informamos, porque vamos. Es una fiesta a nivel mundial. Yo digo que probemos a darle los que tenemos. Vale, vale, pruébalo. Y a ver si nos dice algo de que faltan los aéreos. Vale. Venga. Tú eres la reina de este pueblo. Por supuesto. Vamos. Vale, voy a coger uno de cada de los que tenemos. Sí, voy a dejar uno más que he ido pillando por ahí. A ver, uno de estos, otro de estos, otro de estos y otro de estos. Vale, ya tengo a los cuatro tipos diferentes en los bolsillos. Vamos a hablar. A ver qué pasa. La caza de huevos es hoy. No pienso repetirlo. ¿Sí? ¿Qué quieres? Te traigo una cosa, Coti. Oh, déjame ver. Vale, vamos a empezar, por ejemplo, con el huevo rupestre. Toma. ¿Qué te parece? A ver qué dice. Oh, has encontrado un huevo rupestre. Muchas gracias. Y se lo guarda. Sigue así y tráeme el resto de los huevos. Venga, a buscar huevos, a buscar. Busca, busca sin cesar. Por tierra, por aire y por mar. Punto, punto, punto. Sí se ha quedado. Vale, te traigo otro huevo. Te traigo una cosita. Oh, déjame ver. Vale, esta vez te voy a dar el huevo arbóreo. Que hemos tenido que sacudir árboles para que caiga. Toma. Oh, así que has encontrado más de uno, ¿eh? Pues también me quedo con este huevo arbóreo. Venga. Que tenga suerte buscando el resto. A buscar huevos, a buscar. Busca, busca sin cesar. Punto, punto, punto. Bueno, venga, vamos a probar con otro. Siempre me dice lo mismo, pero yo recuerdo que tenía varias frases. Espera. A ver, vamos a darle ahora el huevo marítimo. Toma. Que este nos hemos ido por... Nos hemos tenido que ir por el mar a buscarlo. Sí. Pues también me quedo con este. Que tenga suerte buscando el resto. A buscar huevos, a buscar. Busca sin cesar. Punto, punto, punto. No me dice nada. Vale, voy a darle el cuarto. Zack, sigue buscando. Sí, sí, sí. En eso estoy. Vale. A ver si conseguimos darle los cinco. Ya me he cargado un centaleón. Toma el huevo terrestre. Toma el huevo terrestre, Coty. ¿Has encontrado más de uno? Sí, sí. Bueno, llevo un montón, pero te voy a dar de momento cuatro. Y no me dice nada. ¿No puedes darle todos a la vez? Pues eso no lo sé. ¿A lo mejor tienes que darle seis a la vez? O algo así. No lo sé, pero vamos, que me ha dicho lo mismo cada vez. Así que está esperando que le traigamos el aéreo. Yo creo que hay alguien que se ha quedado ahí con el tirachinas y nos está robando todos los huevos aéreos. ¿Sospechas de alguien del pueblo? Puede ser que Amparo, ¿sabes? Amparo la villana. Puede ser que haya hecho todo esto para conseguir los huevos aéreos. A lo mejor está planeando lanzarlos. A la casa de alguien. Tom, Tom. A ver. Sí, aquí trae los seis huevos. ¿Cómo que seis? Sí, lo dice. ¿Seis? Seis huevos. Ay, que nos falta pescar también. Madre mía. Ah, ¿tú piensas que estás pescando? Yo creo que sí. Ah, vamos a verlo. Entonces tú dices, da rocas, da un huevo. Rocas, globos, moruscos, árboles, de tierra, desenterrarlos y pescarlos. ¡He encontrado otro huevo! ¡He pescado un huevo! No, no es igual que los otros, creo. Vale, pues en el mar también se pueden pescar huevos. Es en el mar, vale. Bueno, me imagino que en el río también. ¿Será acuático entonces este? Voy a darle el que acabo de pescar. A ver. Toma, te traigo otro huevo. Déjame ver. Toma. Es un huevo acuático. Toma. Mira qué bonito es. ¿Qué te parece? Ah, por fin me traes un huevo acuático. ¡Yupi, yupi, ya! Gracias. Que tenga suerte buscando el resto. A buscar huevos, a buscar. Busque, busque sin cesar. Por tierra, por aire y por mar. Punto, punto, punto. ¡Ay, Dios mío! Maldito conejo. Vale, ya. ¡Ah! Acabo de escuchar uno, acabo de escuchar uno. Tírale. Por favor. ¡Corre, corre! Espérate, porque va por todo el camino de diseños. ¡Dios míos! ¡Malditos diseños! ¡No! Consíguelo, Leven, consíguelo. Espérate, que me voy a quitar. Tendré que quitar. Vale, va por aquí. ¿Está afuera? 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 ¡Por favor! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Un huevo celeste! ¡Oh, gracias a Dios! Chicos, llevamos 10.000 horas. ¿Sag, dónde estás? Pues, 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 yendo buscándote, ¿eh? Estoy frente a la estación. Vale, pues estoy cerca. Espera. Espera, ya voy. Ay, ya tengo que poner los diseños. ¿Qué hago? ¿Me espero? ¡Sag, mío, Sag! No sé ni cómo era esto. Ya lo pondré. Bueno, tenemos que ir corriendo a hablar con Coty. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver qué me da! Aparte de todo el dolor de cabeza. Sí, sí, infernal. De verdad, chicos. Tengo que cortar un trozo porque estoy eterno. Bueno, a ver, Coty. He encontrado el último de los tipos diferentes. Espera, por favor, que esto valga la pena. Te traigo una cosita, Coty. Vale. Por fin ha aparecido un globo. Toma. Es un huevo celeste. Para ti. A ver si le sacas partido tú. ¡Oh! ¡Es un huevo celeste! Ya has encontrado los seis huevos, ¿no? ¡Yupi! ¡Cómo se ha reído! ¿Y ahora qué? Lo has logrado. No me lo puedo creer. Tendría que darte un premio. Hay que ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¡Ay, Dios mío! Que sean los huevitos, por favor. Que sean las madrioscas. ¡Es una cesta de huevos! Contenta, ¿no? Ahora canta conmigo. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Este juego mola un montón. Un momento. Punto, punto, punto. Oye, ¿sabes que estos huevos son comestibles, verdad? ¡No lo podemos comer! Sí, creo que tú te has dado cuenta antes. Si encuentras un bono premio dentro de alguno, tráemelo y te lo canteré por un regalo. ¡Dios mío! ¡Tengo que comer tanto estos huevos! ¡Vamos a ponerlo en la bota! Vale, espérate, espérate. Quiero guardarme uno de cada, ¿vale? ¿Sabes? Vale, coge lo que quieras. Vamos a ver. Uno de aquí, otro de aquí. Esto me lo como. No sé yo. Esto me lo como. Esto me lo como. Y... ¿Solamente tenemos uno acuático de estos? Sí, creo que sí. El otro se lo has dado, ¿no? Vale, pues ese me lo guardo. Vale, vamos a ver. Me voy a comer este de aquí. El rupestre. Pero puedo coger. Ayúdame, sí, por favor. Los que están aquí puedo cogerlos. Sí, menos el acuático, coge. Vale, el huevo tenía una chuche. Vale, pero el chuche no me vale. Necesito un bono. A ver. A ver. Hay ahí bono, ¿no? ¡Sí! Chachi, has conseguido un bono premio. Por favor. Vamos a comernos. Deja, con que me dejes uno de cada, me vale. A ver, este también. Este también. No, no, no. ¡Uy! Un bono premio. ¡Un bono premio! Ah, te lo doy. También se puede dar, a ver qué te dan. A ver. Más huevitos. ¿Cómo comemos aquí los dos? Ah, te ha salido un bono, mi amigo chuche. Vale. Siguiente huevo. Otro bono. ¿Esto es de colores? Sí, sí, sí. Es especial. Tengo un bono super premio. ¡Menuna potra la mía! A ver, ¿qué será eso? ¿Qué tendrá eso? Uy, tiene un lacito de color y todo. A ver. ¿Estos son normales? Sí, sí, míranos. Qué graciosos. Vale, y a ver este. Qué gracioso. Me está encantando esto. Mira, 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 un especial. ¡Woo! Un super especial. Y este. Vale. Voy a comer el último este. Yo también. Chuche. Y vamos a llevarle los bonos. Mira, otro especial. ¡Otro especial! A ver, ¿tienes hueco en los bolsillos? ¿Le ven? Eh, sí, si me quito cosas, sí. Pues, pues. Pero bueno, tampoco pasa nada que tú se lo des. No, ya, pero así. Tus animalitos los pueden ver, que si no, ya sabes que yo no puedo verlo. A ver, esto por aquí. Oye, no hay espacio. Esto por aquí. Ahí está. Lo que no existe, tengo más espacio. Espera. Vale, espérate que me quite cosas. Ah, por cierto, antes buscando huevos, ¿cómo ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues, de pronto, ha salido un humo rojo y ha aparecido un ninja, ¿sabes? He tenido que luchar contra él. ¿Y sabes lo que ha pasado después? ¿El clan Giga? Sí. ¿Qué te ha dado? ¿Quién me ha dejado eso? ¡Ay, no! Plátano de rellos. Se ha convertido en mi momento favorito de Animal Crossing. No ha tomado ninguna rupia. No, era un pobre. Maldito. Bueno, vamos a darle los bonos, a ver qué nos dice Coti. Venga, sí, ya me sé toda la canción ya. Te traigo una cosita. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar por uno de los bonos normales. Un bono premio. A ver qué me dices. A ver qué me das. Toma. Dices que sí. Tienes un bono premio, Yuppie. Enhorabuena. Vale, ¿pero qué me vas a dar a cambio? Además de suerte, me gusta repartir premios. Aquí tienes. Parece que reparte suerte. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué me das? Una tele huevo. Y ahora canta conmigo. Qué gozada, qué alegría. Jugaría esto todo el día. Punto, punto, punto. Vale, pues espérate. Vamos a ver qué me da con el super premio. A ver. A ver, te traigo una cosa, Coti. A ver, te dejo ver. Toma. El super premio. A ver. Y con esto, ¿qué me das? ¡Hala! Es un bono super premio. ¡Qué suerte tienes! A ver. No hay muchos que lo consigan. Aquí tienes tu merecido premio. Otro mueble, a ver. ¿Pero es algo diferente? Una... ¡Me ha dado su foto! Una foto de Coti. Ahí va la versión especial para las chicas con suerte como tú. Dios mío. Madre mía, qué bien. Me imagino como un calendario de bomberos. Una foto de Coti en tu casa. Lo que siempre he querido tener. Muy terrible, ¿no? Bastante. Entonces, ¿te vas a tener dos fotos? ¿Quieres que lo pruebe a ver? Sí, sí. A ver qué te da. ¿Cómo se pone a mirar? Desde aquí tengo buenas vistas. Vale, vamos a ver. ¿Y qué pasa? Me dirá. ¡Oh! Fíjate, qué exclusividad. Te doy una segunda foto. Qué super exclusivo. ¿Podrá venderla? Ay, no. Se la enviaré a mis vecinos. Increíble. ¿Otro bono super premio? Esto no lo veo a menudo. Vale. ¿Y entonces qué pasa? Desde luego te mereces un buen premio, amiguita. Ay, Dios mío. ¿Qué te va a dar? Una foto de él desnudo. ¡Qué siniestro! Una foto de Coti. ¿Contenta? Eso espero. Ahora a cantar. Venga, que ya te la sabes. Tienes suerte en este día. Yuppi, ya, ya, alegría. ¿Entonces te has dado otra foto? Sí. Pues vaya, ¿no? Pues vaya. No, no, no le ha venido mucho gusto a eso. Sag, no sé qué te ha parecido a ti de cazar el huevo. Para mí ha sido un poco estresante. Sí, bueno, pero me gustaría que cambiaras las otras cosas, ¿no? Por supuesto, pero para no alargarlo más, creo que lo voy a hacer después de otras cámaras. Yo quiero ver los muebles. Vale, sí, pues los canjearé todos y pondremos una habitación con los muebles. ¿Qué te parecen? Me parece genial. Bueno, Sag, no sé si te has divertido. Me he divertido mucho, sí, sí, sí. Además, he batallado mucho. Excepto la parte del globo, me he divertido. Que ha sido, vamos, un combate a muerte. Total. Hemos entrado en grutas, hemos nadado, pescado. ¿Hemos jugado al mismo juego? Sí, 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 madre mía. Y además, ahí tenemos ahí, hemos podido dar los regalos al boss este extraño. ¿Sabes? Y nos ha dado ahí sus secretos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo las aventuras de East Town en Animal Crossing y ULIF, Welcome Amiibo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Au. ¡Gracias por ver el vídeo!